Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo, Jairo Váez con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias super picante señores muchas cosas pasando en lo que tiene que ver el ámbito de la música ayer yo hablaba de esto que pasaba con Jailila Maspiral Santiago Matialofoque todo lo que se estaba tejiendo y demás y al final quedaron en la conclusión de que todo se iba a quedar ahí de que todo no iba a pasar de ahí de que todo no era más que un sonido y se quedó ahí chilling, tranquilo todo relax todo relax, de hecho Alofoque declaró no, no hay nada todo está bien con Jailila Maspiral todo está fluyendo todo está normal todo está relax cosas que muchos creímos cosas que muchos dijimos bueno, si Alofoque dice que todo está tranquilo que todo está normal que todo está relax vamos a creerle vamos a darle el beneficio de la duda todo bien sucedía, acontece que luego que Alofoque pasa todo ese incidente Alofoque el día de hoy le pide le pide básicamente una disculpa a Jailila le pide básicamente un perdón a Jailila se encanta Jailila se pone ante los pies de Jailila y por ahí María se va todo muy bien todo relax ja, 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 ja brincamos todo a Jailila y todo le dimos bien ¿qué pasa? que luego de eso Jailila hace un anuncio diciendo de que no le gusta la falta de respeto de que no le gustan las cosas así y declina ir al Madison un sinnúmero de cosas ahí viene Alofoque y responde viene Tecachi y responde y yo lo voy a dejar con el resumen de todo este lío y bajo ahora vamos a ver una persona que yo quiero mucho que estimo y que siempre he defendido y que confío en su talento y confío en su corazón y es Jailila la más viral mi comadre que ha trabajado duro se ha esforzado muchísimo para este evento del 21 del martes ha ensayado muchísimo ha trabajado duro para dar lo mejor en escena a todo su público de aquí de la ciudad de Nueva York y otras ciudades aledañas que vienen para acá y anoche en un en vivo se salió de control un relajo que hubo de parte de Dani que lo quiero mucho también que ha sido una persona también que no ha dicho que no a la hora de cuando le pedimos entrevistas colaboraciones y todo eso a pesar de tener el fama mundial ha sido una persona muy humilde no solamente con la plataforma de Alofoca sino con su público así que le pido disculpas a mi loco a mi loco le pido disculpas te quiero Dani así que dejemos ese incidente atrás eh hablé en privado con ambos dije que nunca haría un podcast hablando sobre ningún tipo de situación porque no hay chisme solamente confusión y habladera de mierda entre panas así que lo quiero mucho a ambos los adoro y a mi gente que sepa que la chivirica viene a darlo todo para acá para el Garden este 21 es una fiesta de unión es una fiesta de de dar gracias por todas las cosas que han pasado y es una fiesta para el género urbano y toda la gente que está aquí apoyándonos de la diáspora así que bendiciones a ambos bendiciones a Yaelin Tecashi te amo te quiero te adoro el objetivo de un progreso de ella así como el querido joder a perversa que trabaja duro pero en un momento hace algo en la calle o algo y ya dice que es lo peor y se olvida de que trabaja duro a los exitosos lo quieren ver en el suelo allá a los exitosos que no somos de apellido y no estoy hablando de división de clase ni nada de eso porque el que está ready de nacimiento a nadie le importa que le vaya mal pero el que te vio desbaratado a ti y después te ve más o menos bacano si hay que buscar una historia de fracaso para nosotros sentirnos bien no estoy diciendo que se dejen ni nada de eso no me interesa la vida personal de ellos no me interesa para nada no me interesa me interesa lo profesional de que lo profesional no que quiera controlador ella tiene una carrera tú tienes media carrera por tu limitante de tu problema que tú has tenido que te lo buscaste tú que no tengo que toque su tema usted no es una mala persona te cacho yo le he compartido con usted usted no es malo ahora usted cree que es más tígeres que todo el mundo y usted no es más tígeres que todo el mundo tú no puedes ser más tígeres que un dominicano que ha cogido más lucha que tú en esta vida como te dije Jailín que esto va para ti manita las invitaciones están abiertas para lo que tú entiendas si hay que pagarte el avión se te paga no hay problema el dinero no hay problema mi vida nada eso es problema gracias a Dios lo que nos vamos a permitir es que un loquito viejo nos falta el respeto a nosotros porque usted cacho y no es más tígeres que ninguno de ustedes que están leyendo ahí usted cacho y no es más tígeres que ninguno de ustedes que están viéndote en vivo porque ustedes no han hecho toda esa estupidez que ha hecho ese tipo para dañar su vida no estoy llorando cabrones nada más estoy poniendo y diciendo que la mierda que subió de que no voy para allá fue él porque ella está loca por ir y todo pondrá todo en su lugar y ya pero me gusta porque se está hablando del evento y me gusta todo lo que hacemos los dominicanos siempre tienen hay mil conciertos en el mundo pueden venir los que va a hablar del martes que el tipo tiene un nivel de de héroe palomería que le está afectando la carrera de Jailín y punto y lo estoy dando gratis de fucking poca por aquí me hubiera gustado buscamos esos cuartos por youtube en TG pegadísimo aquí también de que usted está hablando cabrones DJ Scott es un super party cabrones nadie arma un party aquí aquí así nadie los que no se dejen confundir este estúpido con el ego en el suelo de que que tigre usted no es tigre de nada hermano usted ha hecho cárcel en todos lados donde usted va del mundo cárcel aquí en RD por mierda eso es ese tigre eso no es ese tigre tenía que decir mémelo en la cara te lo digo en la maldita cara también traté de llevar la fiesta en paz contigo que usted es un palomo usted sabe como yo te hablo en privado loco ya lo que te dé tu maldita gana de que está buscando titulares tú eres el único de crédito que tiene la pampa la prendida que soy noticia el rey del martes el rey de este huevo mío tú eres loco que maldito el rey de marketing yo quiero el rey de marketing cayendo preso y cogiendo lucha que tigre de que yo soy más tigre que tú cien veces yo me sé mover en la vida más que tú que tú cien veces que no tengo Richard Milley no me importa esa mierda tener mi Richard Milley ninguna de esa fucking basura cuando tú tuviste preso en la vega eso valía verga hermano tú eres tu fucking Richard Milley y tú eres tu fucking cadena tuvimos que buscarte a Feliporte para sacarte maricón si no te metemos abogado te lleva el diablo cabrón tú eres tú ahora mismo allá en en la miel de la fortaleza mamando bicho maricón oíte eso es el tigre tuviste que tuvimos que salvarte la campana eso es el tigre mil conversaciones mamando fulano eso es el tigre que es lo que tú y hable usted yo no tengo que hablar contigo hermano nada tengo que hablar contigo haz tu fucking en vivo tú y habla tú yo no soy títere tuyo paloma usted es más palomo que yo hermano usted no es más tigre que yo y tú no corres nada en ninguna ciudad del mundo más que yo donde yo llegue cabrón para que tú te claro y que en Miami con lo de oficina con eso te digo tú sabes ese código lo que te estoy diciendo a ti estúpido desprogramando a esa muchacha abusador haz tu en vivo tú prende tu en vivo tú y habla tu mierda en tu Instagram tú si te interesa yo digo para tener que aceptar tu en vivo quién eres tú para aceptar tu en vivo a ti hablando bullshit Jailín me hizo una mierda en 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 tu Instagram en el Instagram y que pasaste sentir poderoso y que que sí manipulador yo no tengo que rogarle a nadie más nada adiós la vida y salud manito y yo voy a seguir defendiendo a Jailín en lo que que esté bien que esté bien que de que tú o tú no vas eso no es el asunto asunto que esté bien voy a defender mi no tenga que apoyar apoyar esto no y que de que si yo no soy manipulador yo no soy emocionador yo no estoy yo no vivo jodiendo es que este tipo sea un maldito hombre y diga soy un pariguayo yo no soy un tigre porque todo lo que él hace es de pariguayo la primera vez que yo te vi la maldad entre todos porque no tengo que meterme en eso porque esa es mi vida fue cuando subiste el carrete de la foto del avión con Jailín la primera vez cuando ella fue a Leonardo cuando ustedes cogieron de Nueva York para Miami el carrete de un momento íntimo de ustedes dos tú te acuerdas de que se te safó y borraste para que se riegue ya en ese momento ya sabíamos tus intenciones paloma desmiéntame desmiéntame me hiciste hablar desmiéntame prenda su envivo usted y hable su mierda usted o dale una entrevista a quien te dé tu maldita gana y habla tu mierda y las entrevistas tuyas toda la borro no importa un view tuyo a lo foco era lo foco antes de tú existir en tu fucking vida loco antes de tú hacer música a lo foco era lo foco ya hace rato para que tú te claras dije que tú da dos pesos tres pesos fuck that shit man que una mierda todo el mundo da cuarto todo el mundo da cuarto aquí uno en público y otro en privado loco Jailin me hizo una mierda en WhatsApp y tú haces otra de que pasé te sentí más hombre de que de que pecho abierto y chingere tú tipo usted tú ni estás pegado ni nada tú no eres nadie tú ni pegado estás tú tienes atención y ya y se te acaban los momentos de mercadeo que tienes que inventarte otra mierda cabrón tuviste que darle un millón a Coda Blas para grabar contigo tú tienes que comprar el respeto de los tigres y tú eres tigre no tú no eres tigre usted es el pariguayo más grande que yo he conocido con atención y te lo digo en la cara cuando tú quieras tú dices que el que más pelea que más boceo no vamos a pelear porque yo tengo un grupo ahí chicle al mao y tú tienes tu grupo chicle al mao porque yo no pero yo no soy bolseador para que esté claro tú dices que es privada y que en quemada y que el pecho abierto que si le damos toda la lectura a los de la vega queda mucha tela que corta maneto y te suelto que cuando te toque a ti el día de pisar para tu vista de la vega ve no falte te lo recomiendo no falte cuando te toque ir a la vega ve oíte cuando te toque la fecha de ir a la vega trata de pisar y trata de pisar no falte ni mande excusa te lo estoy diciendo no mi gente lo quiero mucho Jailín lo siento mi amor que tu vida es una controversia al lado de este tipo tú no mereces eso mi vida y espero en Dios y que se te meta en la cabeza aquí porque yo sé que ahora el número que tú tienes que yo lo tengo que soy de la poca persona que habla contigo va a desaparecer porque lo vas a cambiar él te va a hacer que lo cambie el teléfono porque tengo 500 números tuyos yo espero ya y de corazón mi amor de corazón tú que me has tratado de que tú en la vida entiendas que tú no necesitas un hombre para ser Jailín yo espero en Dios Jailín que tú entiendas en la vida que tú no necesitas un hombre para triunfar en la música para triunfar en los negocios tú no necesitas un hombre no ya en esta etapa no me disculpan me disculpan y yo no he ido en vivo en tanto tiempo que me disculpan si pongo un huevo o hago un fallo pues para que la gente para no repetirme para yo no repetirme pues mira para la gente yo no hablo mucho porque tú sabes la vida privada de uno es sagrado y tú ves el otro y vamos a decir a los foques tú lo ves ahí diciendo malas palabras agitado estresado tú lo ves tú lo ves como alterado y yo le dije solamente ponme en el vivo para que yo te hable como un hombre no se habla mira fuck you que es eso vamos a hablar como hombre calmado relajado vamos a hablar ayer cuando Yalin se puso en el live yo lo dije como broma ella no va pero yo como broma me entiendes todo el mundo sabe que yo estaba hablando como broma y tú no sé si es el estrés que tú estás pasando por el show que lo tenía que mover de 23 mil gente al teatro de madison que nomás aguanta 5 mil gente se entiende lo tenía que vestir con el alfa con Yalin con secreto insuperable a Donnie el bachatero tú no puedes vender 5 mil tickets eso no es mi culpa tú tienes ahí 7 estrellas eso no es mi culpa yo Yalin mira para que la gente sepa a Yalin tú no le estás pagando para el show vamos a hacer esto a lo foco tú eres una oportunita y te puedo decir por qué tú eres una oportunista tú usas a Yalin tú no me yo creo que tú no me quieres a mí porque tú no puedes usarla ya no más para tu conveniencia y te voy a decir te voy a dar unos ejemplos para que no se quede fuera de contexto Yalin para esta presentación tú no la estás pagando fuiste a entrevistar a la gente de La Vega a esa gente los productores para coger sonidos tú eres un sonidita y después tú sabes que yo hice porque yo la amo tanto a esa chamaquita tú sabes lo que yo te hice cuando yo salí a la cárcel también otra vez por la tercera vez te di otra entrevista porque tú eres un sonidita tú eres un sonidita tú usas a la gente ahora sé porque el lápiz yo no conozco lápiz yo no me lo veo en los comentarios porque el lápiz te odian porque te lo juro por mi madre y por la gente de La Vega tú sabes que me dicen los oficiales en La Vega tú puedes ser muy querido en RD pero la gente en RD cuando hablan de ti te lo juro que no les caes bien te odian los oficiales Juanita va diciendo oh tú hablan con Fogge dice ese tipo tremendo palomo esto es lo que yo dije yo dije mira no está haciendo un trabajo ¿me entiendes? no pero ¿por qué entrevista a esa gente? tú fuiste a entrevistar sabiendo que están mintiendo porque eres un palomo tú sí eres un palomo y esa y esa Yalín ella es una chamaquita que la estoy intentando señal de las víboras los gusanos en la gente y yo siempre y Rancel sabe yo siempre le dije a ti tú eres un sonidito un oportunista ok ahora vamos a empezar otra cosa yo nunca te te repito hasta ahora hasta ahora dije la palabra palomo pero todavía digo me está estresado yo te doy la justificación a ti yo te la doy la justificación a ti porque yo digo maybe está estresado pero también como humano estoy quillado porque yo digo yo nunca le falté respeto y siempre lo tenía así de frente yo siempre te tenía mi cara y nunca dijiste tú no me caes bien nunca me dijiste cuando habla mucha gente de ella vi las cosas de Tokicha y toda esa gente Yalín es una cosa es una persona que no le gusta desmentir cosas y hablar y tampoco yo pero si no lo desmentimos como dije en tu eso si no lo desmentimos quedamos mal hay unas veces que tenemos que desmentir las cosas porque hay gente como tú cuando tú subiste tú creas la historia tú creas la mentira tú lo creas tú 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 pero una cosa fue que yo no tengo nada contra ti yo no más tú me faltaste de respeto a mí yo dije wow Yalín mira tú sabes lo que sube lo que Yalín te escribió ayer súbelo en Whatsapp súbelo para que todo el mundo para que todo el mundo sepa sube lo que Yalín te escribió a ti en Whatsapp te tiró tu boche feísimo porque dice porque le habla a Dani así ahora estás haciendo que nosotros abramos nuestras vidas personales tú que yo te estoy restando que subas lo que Yalín te escribió en tu Whatsapp que te tiró tu fucking boche feísimo él te lo tiró súbelo tú nunca hablaste con nosotros tú nunca hablaste con nosotros nunca hablaste con nosotros tú dices mira yo hablé con ustedes ya tú sí eres un oportunista que trata de aprovechar de Yalín tú lo eres tú 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 lo eres papi nos sentamos por el amor que tengo con Yalín mira yo y Yalín pasamos por fuego siempre fuego cuando yo me pongo aquí y dije una cosa mala de Yalín nunca eso me lo llevo a la muerte ¿sabes por qué? porque es una mujer una mujer yo no estoy aquí diciendo mira lo que pasó en la vega lo que te rara lo que te rara Yalín me lo llevo a la muerte ¿sabes por qué? porque así son los hombres ahí ahí usted pudo ver ahí usted pudo de cierta manera interpretar señores Tecachi le mencionó a Lapis a un sinnúmero de gente a un sinnúmero de cosas en fin mucha gente adjudica de que esto es sonido de que esto es cosa pero desde que yo vi que mencionaron a Noel desde que yo vi que mencionaron a Noel mencionaron de que no que tú choteaste uno moreno que esto y que lo otro yo dije la cosa se está saliendo de control esto como que no me pinta bueno como que no me pinta bien y ahí ustedes bien ahí ustedes han visto señores todo lo que se ha tejido y ustedes vieron parte resumen de este lío ahí ustedes vieron básicamente resumen de este lío y sin lugar a dudas la cosa está súper picante señores oye estoy diciendo que esta lápiz sale salpicado aquí a lo último a lo que le dijo cuando tú ibas ya yo venía palomo le dijo te casi cuando tú ibas ya yo venía palomo o sea que esto sin por más que uno diga y por más que que se esté tejiendo y vaina básicamente cogen a foque cogen a foque con los pantalones abajo en sentido de que él viene y le pide perdón le pide su disculpa y demás y luego al final al final viene y salta y le indica que no va que yo trataré de hacer un live mañana analizando todo esto ya cuando esté todo en frío porque si no fue ahora no va a ser nunca y mañana ustedes van a entender o quizá luego el domingo no sé cuándo pero el like que voy a hacer es hablando de eso si no fue ahora creo que no va a ser nunca creo que pierde la oportunidad de oro dicha personalidad esto es Jairo Comenta bye bye Jairo Comenta